Cuando se acerquen a mi Yo les diré que te quiero Cuando pregunten mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hablen a mi Aunque no me hablen a mi Yo les diré que te quiero Nunca he sabido mentir Aunque decía mentiras para tener más de ti Para sentirte mi niño Y conocí en una noche vida mía Lo que se puede sentir Cómo se puede sufrir Y sufrir Cuando te alejes mi vida Que no me importa vivir Si no es contigo la vida No me importa morir Cuando así lo decidas Porque el amor de verdad Con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadita la luna yo estaré Abrazadita la luna Abrazadita la luna Abrazadita la luna Cuando te acerques a mí Yo te diré que te quiero Cuando preguntes mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hables a mí Aunque no me hables a mí Oh, no Yo te diré que te quiero Que no me importa vivir Si no es contigo la vida No me importa morir Cuando así lo decidas Porque el amor de verdad Con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadita la luna Ya estaré Abrazadita la luna Ya estaré Abrazadita la luna Cuando se acerquen a mí Yo les diré que te quiero Ay, ay, ay Yo te quiero